Bienvenidos a un nuevo video, no saben lo que estoy por hacer Ok, se los voy a contar, me voy a tatuar Hace mucho que tenía ganas de hacerlo, hace bastante que no lo hacía Ustedes saben que a mi me encantan los tatuajes Y aparte necesito una simetría, ¿no? Porque lo tengo del lado izquierdo y necesito lo mismo del lado derecho Me lo estoy haciendo a la media manga Este es mi pobrecito, miren a mi pobrecito, le gusta Wilson se llama Entonces vamos a ponerlo acá, vamos a ir formando a la media manga Y me voy a tatuar algo que es fucking increíble Pero no nos quieres poliarte Vamos Mami Esta mujer es la que me ha tatuado Mami, escúchame Love it Mami Mami Mami